Yo comprendo que en este mundo una raza estableciendo confío Hay momentos que los amigos miran a uno por lo que tienen Y venir sola a cantar este gran merengue sacado mío A contarles de mis memorias como las olas que están en el mar que no se detiene Tira la memoria mía como la nube en el viento Y regalos el evento que porta la nieve fría Tira la memoria mía como la nube en el viento Y regalos el evento que porta la nieve fría Tira la memoria mía como la nube en el viento Yo comprendo que en este mundo una raza estableciendo confío Hay momentos que los amigos miran a uno por lo que tienen Y venir sola a cantar este gran merengue sacado mío A contarles de mis memorias como las olas que están en el mar que no se detiene Tira la memoria mía como la nube en el viento Y regalos el evento que porta la nieve fría Tira la memoria mía como la nube en el viento Y regalos el evento que porta la nieve fría Tira la memoria mía como la nube en el viento Y regalos el evento que porta la nieve fría Tira la memoria mía como la nube en el viento Yo comprendo que en este mundo una raza estableciendo confío Hay momentos que los amigos miran a uno por lo que tienen Yo he venido y solo a cantar este gran gareño que es ahogado mío A contarles que mi memoria es como las olas que están en el mar que no se entiende Tira la memoria mía como la nube en el viento Y deja los elementos que forman la nieve fría Tira la memoria mía como la nube en el viento Y deja los elementos que forman la nieve fría ¡Suscríbete al canal!